En este vídeo te voy a mostrar cómo empezar a sacarle el máximo provecho posible a Edpuzzle. Esta herramienta con la que se le puede proponer al alumnado el visionado autónomo de un vídeo permite comprobar si lo ha seguido o no, impidiendo además que pueda pasarlo hacia adelante. Permite también saber qué secciones se han reproducido más veces, quizá porque le han presentado una mayor dificultad y permite, en fin, entre otras muchas opciones, conocer el grado de aprovechamiento o asimilación del contenido del vídeo al poder enriquecerlo incluyendo preguntas de todo tipo. Por supuesto, para poder llevar a cabo todo esto resulta fundamental tener al menos un grupo con el que ponerlo en práctica. Podré crear o gestionar una clase en la pestaña My Classes. Puedo hacerlo manualmente, lo cual me genera un código que puedo compartir con mi alumnado, o puedo vincularla a través de Google Classroom. Los vídeos enriquecidos con preguntas, por su parte, se gestionan y editan en la pestaña Contenido, exactamente en el apartado My Content del menú lateral de la izquierda. Como puede verse, es posible organizarlo por carpetas, disponibles en el botón Add Content y a continuación, en el desplegable, seleccionando New Folder. En este botón también resultaría posible crear un vídeo, pero veremos enseguida que resulta mucho más fácil, menos engorroso, hacerlo por medio de otras vías, haciendo clic sobre las opciones que aparecen en canales populares. Arriba, por su parte, aparecen dos opciones que en un momento dado pueden interesarnos. Si al darnos de alta marcamos el área en que impartimos clase, en currículum aparecen vídeos relacionados con nuestras materias. Debajo, por su parte, aparece el nombre del centro escolar en que trabajo, una información que también se puede proporcionar al darse de alta. Y aquí, por su parte, podremos ver otros vídeos enriquecidos por docentes de nuestro claustro, algo que podría llegar a facilitar en un momento dado el trabajo colaborativo o el aprovechamiento de recursos generados en nuestro entorno. Para poder empezar a enriquecer un vídeo con preguntas, solamente tenemos que copiar la dirección URL de este, del vídeo, y pegarla en el apartado correspondiente, que, por ejemplo, podría ser YouTube. En la primera pestaña, de la interfaz que nos aparece, cortar, podemos reducir la duración del vídeo a cortando el principio o el final. En la segunda pestaña, VoiceOver, anteriormente se podían añadir notas de audio, aunque no sé si esto ya resulta posible, pues parece atentar ahora contra los términos de YouTube. Finalmente, por su parte, es en la pestaña Questions, donde se pueden añadir preguntas en el punto del vídeo que nos interese. Preguntas de opción múltiple, abiertas, que no se corregirán automáticamente, habrá que revisarlas de manera puntual, por parte del docente, manualmente, por así decirlo. Y también podemos añadir notas. Las notas no son preguntas propiamente dichas, sino que permiten añadir aclaraciones o proporcionar explicaciones de carácter adicional. Una vez hemos acabado, alcanzamos una interfaz a la que podemos regresar si, en mi contenido, vuelvo a clicar sobre el vídeo que hemos editado. Aquí, entre otras opciones, puedo volver a editarlo, puedo duplicarlo, borrarlo, pero nos interesa ahora mismo la primera, asignar, para proponerle su visionado a una determinada clase. Podemos determinar de qué tiempo disponen e interesa mantener activa la opción Prevent Skipping o Prevenir Saltar, para evitar que el alumnado pueda pasar el vídeo hacia adelante sin haberlo visto. Por supuesto, si en un momento dado necesita verlo o volver a ver una determinada sección del vídeo, una vez lo ha reproducido o una vez ha reproducido esta sección, no habrá ningún tipo de problema. Lo va a poder hacer, va a poder pasarlo hacia adelante perfectamente. Lo que no podrá hacerlo es la primera vez que lo vea. Para compartir con el alumnado la asignación, podemos añadir automáticamente una entrada en Google Classroom, pulsando sobre este botón, o copiar el enlace que encontraremos en la opción que aparece más abajo. Cuando transcurrido el tiempo que hayamos marcado para que el alumnado pueda reproducir el vídeo, queramos comprobar los resultados, nos dirigiremos en este caso a la pestaña Gradebook. Si queremos examinar los datos individualmente, se puede pinchar sobre una determinada puntuación y comprobar así las respuestas. Por su parte, si aparecen puntos suspensivos, esto lo que quiere decir es que falta alguna pregunta de tipo abierto por corregir para poder calcular el resultado. También es posible examinar las respuestas individualmente si en la pestaña de contenido, tras pinchar sobre el vídeo correspondiente, seleccionamos a un determinado alumno. Aquí también sería posible incluso revisar el cómputo global de respuestas pregunta por pregunta. Desde este apartado, por último, también podríamos generar una especie de experiencia de respuesta simultánea, algo parecido a lo que hacemos con aplicaciones que permiten la evaluación automática del alumnado, como Cajuto o Socrative. Para ello, tenemos que clicar sobre Go Live, lo que permitiría proyectar los resultados del alumnado en un proyector mientras reproducen el vídeo y van respondiendo sus preguntas de forma simple. Finalmente, una opción muy interesante permite encontrar vídeos ya enriquecidos con preguntas en el propio puzzle. Vídeos que podemos utilizar copiándolos en nuestro contenido, conservando todos los recursos que contienen, pero pudiendo editarlos. ¡Suscríbete al canal!